Esta tarde, saludo, me gustaría saludar a Andrés Castañeda, Coordinador de Salud y Bienestar para nosotros. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te va? Hola, Dan, muy bien. Buenas tardes. A la lectura, ¿cómo están? Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Oye, el tema de la salud, hemos hablado en los últimos, yo creo que ya dos años, Andrés, y cómo ha sido este periodo de pandemia. De por sí veníamos en un tema de atención médica complicado por desabasto de medicinas, por tiempos de espera en hospitales públicos y la calidad de la salud. Ahora, si le sumamos estos dos años ya de pandemia, ¿cuál es el balance que podemos hacer de nuestro sistema de salud? ¿Se ha complicado más la cosa? ¿Ha mejorado? ¿Nos ha dejado aprendizaje? Pues, mira, estamos en un momento complicado porque justo se ha propuesto desde el inicio de esta administración un cambio en cómo se administraba, se organizaba nuestro sistema de salud. Tenemos deficiencias de muchos años. Ciertamente faltan más doctores y doctoras en hospitales públicos. La salud privada, la atención a la salud privada ha venido ganando terreno y se han ido debilitando los sistemas desde hace ya varios años. Desde el sexenio anterior, el presupuesto en salud disminuyó, cosa inconcebible para cualquier país. México en temas presupuestales gasta actualmente alrededor del 6, 6 puntos porcentuales del PIB, pero de estos, alrededor de la mitad son gastos de bolsillo. Es decir, que no es dinero que sale de los impuestos, sino sale de la ciudadanía, de las personas que van y compran su medicina o pagan directamente al doctor o a la doctora o al hospital. Somos de los países que menos gastan en salud si nos comparamos con los países de la OCDE, pero también si nos comparamos con países como Costa Rica, Chile, Colombia. Y eso tiene consecuencias, porque tiene consecuencias en la calidad de la atención, en la capacidad de los servicios, en la calidad de los servicios. Y, pues, ese es un reto. Lo que vino a evidenciar la pandemia es precisamente eso, que hay carencias y encima que se han hecho estos cambios que vinieron en un muy mal momento, ¿no? O sea, porque se le suma la pandemia que viene a complicar. Hubo un cambio en la manera en la que se compraban las medicinas, pero también en la manera en la que se distribuían los recursos para la atención a los estados. Teníamos o tenemos todavía un sistema descentralizado, es decir, los estados se encargan de la atención a la salud de las personas que no tienen seguridad social en sus estados. Y esto funcionaba antes con el seguro popular, después vino un cambio en el Insabi, que fue un cambio muy extraño, porque nunca se entendió bien cómo funcionaba el Insabi, qué sí podía hacer, qué no podía hacer. No había reglas claras de operación. Los montos del dinero que se transfería nunca fueron claros. Y ahora, bueno, se propone esta migración al IMSS-Bienestar, que es una institución, el IMSS es una institución que tiene muchos años trabajando, dando muy buen servicio a la ciudadanía, pero no se encargaba de todas esas personas que viven sin seguridad social. Hasta el 2020, el IMSS-Bienestar tenía en su padrón cerca de 12 millones de personas, pero nada más atendía a menos de un millón, por ejemplo. Y ahora se propone que poco menos de la mitad de la población que vive sin seguridad social sea atendida por el IMSS-Bienestar, lo cual resulta un reto tanto administrativo como de la propia gestión y de la atención y de infraestructura compleja. Hay que transferir todos esos inmuebles que eran de los estados al IMSS-Bienestar. Hay que transferir también los contratos de doctores, doctoras, del personal de enfermería, del personal técnico, del personal administrativo que antes trabajaba para el gobierno del estado, ahora transferirlo al IMSS-Bienestar y eso va a suponer un reto muy, muy importante. Y lo que vemos en el camino es que si de por sí se gastaba poco, hay que decir que se aumentó un poco el presupuesto este año, que eso en general es algo bueno. Había disminuido mucho el presupuesto también durante esta administración y ahora digamos que se recuperaron los niveles que tenían. Seguimos muy lejos del ideal que es alrededor del 9% o el promedio de lo que gastan los países en salud. Seguimos lejos, pero este año en particular no solamente es aprobar el gasto, sino que se ejerza ese gasto y lo que hemos visto es que ha habido un subejercicio, ¿no? Es decir, si yo les doy 10 pesos, lo que se esperaría es que ustedes gastaran esos 10 pesos para atender la salud. Lo que está pasando es que se está gastando menos del presupuesto, aunque ahí esté el presupuesto, ¿no? Entonces eso nos debe de señalar que hay una alerta roja, ¿no? Es decir, no se está invirtiendo ni el tiempo, ni la infraestructura, ni el dinero que se tiene para mejorar los servicios de salud y pues tenemos consecuencias importantes, lo vemos en el acceso a los medicamentos, el desabasto continúa, nada más el primer trimestre de este año el IMSS ha negado más medicamentos que todos los que negó en 2019, ¿no? En todo el año, ¿no? Entonces seguimos muy lejos de estar en los niveles de acceso a los medicamentos que teníamos previo a la nueva administración, esto sin que tenga que ver con la pandemia, esto va más allá de la pandemia, la pandemia solamente vino a complicar el ya complicado panorama y bueno, como ciudadanía pues nos toca exigir que esto cambie, ¿no? No nos podemos conformar, no podemos acostumbrarnos a acudir al consultor de la farmacia porque pues es lo que hay, si no deberíamos exigir que el dinero que además sale de nuestros impuestos que estamos pagando se vea reflejado en una buena calidad de la atención para todos y para todas porque además, Adán, la salud es el motor del país, ¿no? O sea, si las personas no tenemos acceso a la salud, no estamos saludables, no tenemos este bienestar del que se habla, pues difícilmente vamos a poder ser productivos, productivas y vivir en armonía. Oye, Andrés, específicamente de desabasto de micamentos, ¿cuáles son los padecimientos que siguen todavía sufriendo este desabasto y que incluso ponen en riesgo tratamientos y por ende la vida de personas? ¿Qué enfermedades son las que siguen pues enfrentando este desabasto de manera más constante? Pues mira, realmente sigue siendo un desabasto generalizado, ¿no? Ahora hay ciertas diferencias, en algunos estados se ha regularizado más que en otros, etcétera, pero seguimos teniendo en los reportes que recibimos en la plataforma de cerodesabasto.org en primer lugar el cáncer, las enfermedades de mayor prevalencia, diabetes, hipertensión siguen estando en los primeros lugares, las enfermedades de la salud mental, hay que hablar de esto, las enfermedades neurológicas y relacionadas con la salud mental están ocupando cada vez más también un espacio importante, nuestra población cada día somos más grandes, hay más adultos mayores y también la pandemia ha traído problemas relacionados con la salud mental importantes, de ansiedad, depresión, que afortunadamente hay tratamiento, pero no estamos, las personas no están teniendo acceso a esos servicios como debieran, entonces vemos cómo hay un aumento, las personas que viven con un trasplante en algunos estados siguen enfrentando problemas para tener acceso a sus medicamentos y bueno, creo que es importante tomar en cuenta que sobre todo las enfermedades crónicas de alto costo son quienes más reportan en la plataforma y quienes también se ven mucho más afectados y afectados porque bueno, al final, si uno tiene una diarrea, una gripa, uno puede ir al consultor de la farmacia y a lo mejor se hace un esfuerzo y se compra el medicamento, pero si es una persona que tiene que tomar un medicamento de alto costo todos los días por el resto de su vida o por un largo periodo de tiempo, pues esto complica las cosas y son quienes más se ven afectados y afectadas. Sí, y bueno, un poco sumar a esto que no nos podemos acostumbrar, un poco desde nosotros lo que le pedimos a la ciudadanía es que no nos podemos acostumbrar a que nos nieguen el medicamento, a que nos nieguen la atención, esto no es normal, no debería de serlo, la salud es un derecho, no un favor y todos y todas quienes vivimos en México deberíamos de poder acceder a estos servicios de salud, ¿no? Y no solamente estamos hablando del tema de cuando nos enfermamos, sino la salud es un continuo, también el tema, en el tema preventivo hemos detectado, por ejemplo, que la entrega de anticonceptivos, por ejemplo, ha caído de manera importante durante 2021, se entregaron menos de la mitad de los anticonceptivos, es decir, parches, dispositivos intrauterinos, inyecciones, pastillas, se entregaron menos de la mitad de lo que se entregó en 2017, es decir, seguimos con un rezago también ahí, en algunas vacunas también hemos visto que no se están aplicando las suficientes y en detecciones de VIH, sífilis, etcétera, han caído también de manera importante y esto, pues vamos a ver las consecuencias no en un año, en dos, sino en los años que vienen y bueno, es algo que nos debería de la entrada como sucede. En atención de la pandemia, Andrés, las cosas están ya superadas, me refiero, en cuanto a vacunación y en cuanto a lo que sea, la atención que se ha dado en la pandemia, sí, le digo a Andrés precisamente, sí, en cuanto a la atención de pandemia de COVID-19 se ha dado ya una correcta atención respecto a lo que ha venido sucediendo en la pandemia de COVID-19, la vacunación, los diferentes reactivos, porque hace dos años o un poquito más de dos años hablábamos precisamente de eso, de qué pasaría con la vacuna, cuándo llegara la vacuna, la forma en que se iba a aplicar la vacuna contra COVID-19, los diferentes reactivos, los reactivos de las farmacéuticas, Pfizer, Moderna, todo esto como se venía dando, qué ha pasado, ha servido, estamos en una quinta ola donde nuevamente los contagios han aumentado, se hizo lo correcto, estas olas son normales, estas olas que se vienen presentando por una correcta sistema de vacunación que se dio en los últimos años respecto a COVID-19, o se pudo haber hecho mejor esta atención de pandemia. Andrés. Bien, gracias. Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá juzgar, si podemos evaluar algunas cosas, por ejemplo, el tema del acceso a la vacuna, pues ha sido para los adultos, ¿no?, un proceso acertado, tenemos dentro de la plataforma un espacio para que se reporte la negativa de la vacuna y afortunadamente hemos recibido pocos reportes y en general las personas que han querido vacunarse han tenido acceso a la vacuna, hubo un rezago y nos hemos alentado mucho, digamos, ahí podemos criticar un poco a la autoridad en el sentido de que nos tardamos en vacunar a las niños y a los niños, ¿no?, de hecho, ahorita está este proceso de vacunación y bueno, a ver, estas olas que han llegado pues se dan en todo el mundo, ¿no?, es un proceso digamos natural de cualquier pandemia y sí vemos que es algo esperado. Lo que preocupa un poco es que la pandemia no solo tiene consecuencias directas para quien se enferma de COVID, sino que se ha dejado de atender al resto de la población y es ahí donde nos preocupa mucho más, ¿no?, es decir, las personas que viven con diabetes, con hipertensión, que requieren de alguna cirugía, tenemos un rezago tremendo en la atención al resto de las patologías que por la decisión de reconvertir los hospitales y enfocarnos solo en el COVID, pues se dejaron de atender y no hemos visto una estrategia, ¿no?, para remediar y para ponernos al día en estas atenciones que se quedaron rezagados y creo que eso es ahora lo que se tendría que hacer, ¿no?, continuar, por supuesto, con, durante las horas, pues sabemos que el hacer las pruebas para aislar a las personas, que sigue recomendando el uso del cubrebocas, el continuar con la vacunación e ir pensando también en que probablemente se vaya a necesitar otro refuerzo, ¿no?, etcétera, eso es algo que se tiene que ir planeando, se tendría que hablar y ahora que se va a discutir el presupuesto, pues dejar bien claro que la salud tiene que ser una prueba en este país, necesitamos mucho más presupuesto y no solamente más presupuesto, que este presupuesto se use de manera eficiente y transparente que también en ese sentido hemos visto como las instituciones de salud han ido como para atrás, entonces un poco depende de en qué área juzguemos pero todavía hay mucho que hacer y creo que si queremos de verdaderamente avanzar y tener éxito no podemos esperar que esto lo haga solo la autoridad y la autoridad no puede tomar decisiones de manera unilateral, necesitamos trabajar en conjunto la sociedad civil, la academia, las y los profesionales de salud, las y los pacientes, tenemos que involucrarnos y el gobierno tiene que escuchar y estar abierto a dejarse acompañar en este proceso. Pues Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar de nosotros, te agradezco mucho esta comunicación con Meganoticias MX, gracias Andrés. Gracias a ustedes, que tengan bonita tarde.